Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Te odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Tus billetes para amarte No quiero ver nada más Posible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Fin complejo Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Hace un par de fechas No sé dónde estás Te llamo por teléfono No me contestás Me dejaste tirado Y no hablamos nunca más Es obvio todavía No te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos Yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni de olvidarte de las veces De toda la risa y de toda la estupidece Luego del sexo me pedías que te beses Para mí no fueron unos simple meses Me comí la mocha Yo rubi morocha El viernes pa' la siete A sábado pa' la rocha Nada me llena como bomba, vale Me siento vacío aunque tengo una pared Pero mejor vete Que ya no quiero creerte Será mejor perderte Baby te deseo suerte Aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Hace el mesotrato, lo culo pa' atrás Ella es una bata criminal Se hace la santa conmigo Tiene un booty que me hace mal Siempre me pide castigo De las diez hasta las seis Arrolamos un Philip y notando el B6 Como Bonnie and Clay Estamos fuera de la ley En la oscura siendo la cincuenta de Grey Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas La mamá mira ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Y yo estoy al cien Tomo la ventana de mi margen de Grey No aguanto la gana, mamita, toquen Toma pa' la cama donde no nos ven A mí me gustan los autos, los lucos y los caros Un romance tóxico, Manu y Karol Somos un combo plus y yo lo tengo claro Por esa chapa aguantaría un disparo Y me gusta que le de El rameto contra los pares Me lo curra donde no se ve Ese burro y me lo coroné Y la que a ti Yo te abrí claro y te robé como un bandido Que importa el pasado mío Si me activo y estás servido Si es tu hombre, soy el dueño de ese toto Ey, dale, tiremos de una foto Quiero entrenarte, decirme cuántos son Que yo sé que al lado mío no gustan la presión Mientras salimos abajo de todo el cartón Y ahora contamos los fajos cuando estamos muy llenos Tíreme una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tíreme una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tíreme una foto, que se vea En la nave, mientras se desvela No aguanto la gana, man, que está totem Vamo' pa' la cama, aunque no toquen Vamo' no lejos de aquí Ay, papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Los Ángeles Azules y María Becerra Llevaba mucho tiempo atrapada en una luz de gris Y de pronto llega como el mundo es que París Era esa de mi tía Que me abrigo en esa noche fría Tú, sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vamo' no lejos de aquí Ay, papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Quiero volver a verte de nuevo Pero papo, fui un juego Te marchaste ahí, ni te quita hasta luego Si digo que estoy bien, estoy fingiendo Que te olvides, me estoy mintiendo Quisiera poder sacarte de mi mente, pero Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y sigo aquí en casa esperando por ti, baby Yo no puedo seguir si no te tengo Y sigo aquí en casa esperando por ti, baby Te pienso tanto, boy No entiendes cuento Cuando te quiero, cuando te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor No te imaginas lo que te amo yo Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Mi situación es difícil De aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Qué indicándebando por tu adiós No, por favor, mírame Mientras estoy, puede seguir ¿Cómo fingirme para que no se dé mi cuenta? Que en ese momento ya no estarás nosotros a mí Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Y lo mal que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Ey, como siempre, una mamá en la forma Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y lo borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que te contacto Aunque en el corazón hay una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar de noche Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos los ojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Un sábado me voy para el baile Largo una historia que donde pinta el aster Todo me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano También con un chandón También con un estip Esta noche este cartón ya arrancó para la VIP Matoba se cortó y me dejó subir Saben que las gatas más piolas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están ahí Voy subiendo Todo facherito Con un corte rocho Y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra Saco un par de combos Para ver qué pasa 3 de la mañana Y ya me pegaba El vaso de bosca Que a mí me pasaban Taba re loco Y no veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago Tu beso y la seca Y luego escaparme Cuando tres muñecas Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago Tu beso y la seca Y después de tu cabrera Y me conoces en muñecas Ah, ah, ah No te deseo como tres o' mis Yo solo te doy a ti No quiero llamar Quiero un par de keys Estoy en la paris Con los compas de la maris Si quieres que te lleve por ahí Pero estoy con de la planta Fumándote la planta No le gusta Pero a la que a mí le encanta Yo no soy un diablo Pero ella no es una santa Y si en la disco me manda Ah Baby, ahora estoy cambiando Si quieres el amor Te lo hago volando Tu misma tarea Me está atendando Pero bájame que me estoy preparando Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca Dame un giro trago Tu beso y la seca Y después tu cabrera Cuando estén muñecas Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago Tu beso y la seca Y luego a caparme Cuando estén muñecas Móstrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teca también hecha Y te tengo bajo sospecha Dale, me va a ponerle fecha Y que se exige a la fecha Mami dale mecha a ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Billy prendido, pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Le grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Billy prendido, pa' que alucine Lo que pasa en la calle, en la cama se olvida Prendelo asetivo Hay tres partes más arriba Ese culo mío lo quiero pa' toda la vida No le den ni corte a esos policías Sé que te dijeron que yo estaba loco Porque mato y muero más por ese toto Tengo los videos y también las fotos De cuando te choco Y también te toco Sé que los amores no son para siempre Pero los nuestros algo más de la mente Esto es un testigo como un delincuente Se busca vida lo que habla la gente Es que un pecado en privado No estoy en el jurado Ya estamos jugados Hoy salgo así calado Emprendado y fumado Pa' darte de lado Mostrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si es cupido o no flecha La que está también hecha Y te tengo bajo sospecha Dale más, ponele fecha Y que ese quien siga la fecha Mami dale mecha a ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Me grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Filiplendido pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Me grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Filiplendido pa' que alucine Todo está bien, no te tienes que estresar Y yo sola no te dejaré En julio es la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería bailar Luce la espalda contra la pared Y si yo bajo sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambé El pinto labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a las alturas Tú dime y te recojo La mamá hija me dejó Siempre se va a sentir con un lugar que leyó Yo estaba coronando desde que era menor Por fondo se va bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Te vino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Me dio una vuelta por el palio con la quinto Ellos cuando me ven de frente que eran trinco Sola la hace, sola la pala Donde otro la que te se apala Llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Te le viran los ojos La mira y se relambé El pinto labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a las alturas Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mira es la culpable No están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando ponen cadena Me rellena los paines de bala Y hasta deje la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Que nunca paró Que a ella le guste No estemos locos con él Solo se toca cuando Mirándole yo la voz Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo estudio y cumplir su deber Llamó a su amiga, le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequera, la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequera, la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano Y que tal vez cuando ha terminado Nosotros no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el labio te muerdo Me espujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa y me usa su mensaje Pepe, sé que le tiene mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme, muh, ódiame Si eso te ayuda, pero me aumentan dudas Porque sé que solo tú te ríes Mientras chingamos en el cuarta poca luz Me echamos la última copa y ya le cuida ese saludo Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequera, la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos si te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Que ella se va a esperar, pero que nada sea en vano Mi bebé no ha tenido algo tan sano Mi bebé no ha tenido algo tan sano Mi bebé no ha tenido algo tan sano Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Déjate con el boba que Qué guay putas ganas tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jensito como te ves de culona Qué guay putas ganas tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jensito como te ves de culona Yo como un tecoyeteo, fumeteo, en la disco me era un perreo Me pusiste en vino y falda pa' ver si yo te ateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte en video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga No tenés calda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el mar po' arda, arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco al sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el poquito que moja esta flor sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco al sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, mojita Hijo de puta ganas tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jensito como te ves de culona Hijo de puta ganas tengo de besarte Viene una foto y te imaginas sin ropa Mentiría si no estoy loca por darte Con ese jensito como te ves de culona Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda Dame aquí está la agranda Tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con to' lo que anda Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Sí, sí Solo al pensar Cuando me estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte A mí tú casaste bien En la foto que tenés con él Y en el fondo me alegra Porque de quererte también es parte de querer Yo sé bien que en el amor A veces toca perder Que estar solo es mejor Pero sigo extrañándote Salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo La primera que veo Me la traigo A esa no la quiero Pero me distraigo Salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo La primera que veo Me la traigo A esa no la quiero Pero me distraigo Salimos palabres Y te acabo de cruzar Ahora que estoy re-re-re Bota que lo mataban Una DVD Con la minifal Te tengo más fácil Que tocar dos remifal Para que le mentes Tú lo te amo Que vos le dijiste Que no lo sientes Y que con ella te acostás Pero conmigo estás caliente Todo no se queda menos yo Él y también vuelta parecían un so-so Muestro amor es como el beso Se ve valor No sé en qué momento Porque todo se volvió Y ahora salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo Y el primero que veo Te lo traigo A esa no la quiero Pero me distraigo Salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo La primera que veo Me la traigo A esa no la quiero Pero me distraigo Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón Termínate jugando Pero pa' que sepa No estoy arrepentida Porque al perderte Terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor Me manda regalito No pidas perdón Que mi corazoncito Y te dicen no Qué pena me das Si te vieron Cómo venís Y me arrugas Pero puertas afuera Eres un malán Y a tus telenovelas Ya le di final A tus enganos Y a tus mentiras Le digo adiós Ya no hay más daño No hay más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu apocesía Ya me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver Se dice que en mí Están pensando Y yo ya te olvidé Que andas por los rincones Llorando Y yo ya te lloré Un día apareció Otra boquita Y aquí te convidió Y yo que por ti Andaba loquita Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalitos No pidas perdón Que mi corazoncito Hoy te dicen no Qué pena me das Si te vieron Cómo venís Y me arrugas Pero puertas afuera Eres un malán Y a tus telenovelas Ya le di final Que a tus enganos Y a tus mentiras Le digo adiós Ya no hay más daño No hay más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu autocracia Ya me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver A tu te engaño Y a tu mentira Le digo adiós Ya no hay más daño No hay más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu hipocasía Yo me cansé Ni por un segundo A tu pobre vida Voy a volver Y hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que ando en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche Y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente Y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche Que pasé sin voz Se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro tener tu perdón Es que me duele Que me ignores Y que me hayas burrado De tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar De tu amor Y ahora estoy Solo y arrepentido Como un perro Y me enteré Que hoy te conseguiste Un tipo nuevo Y más lindo que yo Mi corazón Se truja cuando Te busco en las redes Y te veo con él Y ya son tantos Los meses que te llevo Dedicando canciones de amor Yo sé Que fui un ladrón Ambicioso Y te perdí Y no Volví a enamorarme Nunca más Nunca más Yo sé Que nunca fui Muy prolijo Y aprendí Que cuando Se ama No se debe Descuidar Y ahora cada noche Que pasa Sin vos Se siente vacía Ya intenté De mil maneras Que me escuches Pero no logro Tener tu perdón Es que me duele Que me ignores Y que me desplazó De tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar De tu amor De tu amor Un besito de su boca Pa' que no se olvide Vasito y forne con coca Pa' que ella se pide Despacito echó su ropa Pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón No le lastime Está buenísima Está muy linda Ven Hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima Está para tratarte bien Y convertirte en el amor De mi vida Que tú estás linda Y no te dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando Que tú estás linda Y no la dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso Pero estoy cantando Y me mandaste toda fina Estaba divina Cuando te vi Dije Uff Que mina No te imaginas Cerramos la cortina Baby cuando quieras Me domina Y yo te quiero a vos Yo te quiero a vos Con una sola mirada No dijimos Yo te quiero a vos Yo te quiero a vos Si me respondes A to' que nos fuimos Bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro Pasaremos al cien Solo mírate a mí Me enloquece Quiero tenerte en mi cama Mujer Yo no te conozco Pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día Tú quieres verme Tal vez Voy a cantar Que otra vez Que tú estás linda Y no te dejo de mirar Te daría un beso Pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso Pero estoy cantando Que tú estás linda Y no te dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando Mami hoy volví a pensar En esa forma Que tú tenías de besar Así que espero Este fin de volverte a cruzar Pa' que con este Quisiera que tú y yo Nos conozcamos Y después de conocernos En la cama Mientras fumamos Andar en la calle De la mano Y aunque no somos Nada repiola La pasamos Y nada No digas nada Si con tu silencio Me valió pa' saber Que vos querías ser Nuda Y nada No digas nada Si con mi presencia De la boya Que tú estás linda Y no te dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando Todos días te imagino Cómo te debes pedir Sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino Divino, ma Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes A mí me gusta Vamos a comernos, baby Aunque no sea por mal Y si no demora No me asusta Tienes todas las veces Que te gusta Piqui, nati Nada es lo romántico Te ves cara Y chiquita Sin cuatro cantos Estima que problema Pa' ti Yo tocándote No lo capo bien, to' ver Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantompear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una Barbie Con cuerpo de Barbie Yeah Tú desde que no tiene ID Se pone en mi oficia Sube la cual DJ Es otra cosa Pero mi corillo Dice que es peligrosa Tú me asusta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo frenos Esa nalga Me la baja hasta el suelo Si se importa No le gusta Lo normal Tú es extremo Déjame verlo Yo sé que no es nada por mal Pero dame el ok y dos Me vivo el cojón Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga Es por cierto Yeah Cara ¿Qué te gusta? Freaky Nati Pero romantic Tú te ves cara Bichis Classic Cuatro fantásticos Y qué problemático Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantompear Te voy a correr Estás escuchando El sonido de DJ Gau Yo loco por estar